¿Qué tal? Mi nombre es Laura, tengo 39 años, casi 40. Yo de chica sufrí una hidrocefalia a los 3 meses de nacer. Pasé de operación en operación a los 7 años. Me caí de una estalera, me empujaron en el colegio, empecé a haber nublado y resultó que estaba transitando una hidrocefalia, nadie se dio cuenta, tenía muchos dolores de cabeza. Me operan en el Hospital de Niños, en el Ricardo Gutiérrez. Vuelvo a hacer mi vida normal. Tengo a mi hijo a los 28 años. A los 32 años, el tiempo transcurrido me produjo un severo. Un día me levanto, abro los ojos y no veía más. La época del hospital fue terrible. En el hospital y escuela dijo que se habían desconectado sus ojos. O sea, el nervio óptico se había cortado. Directamente no veía absolutamente nada y estuve 6 meses sin poder aceptarlo, sin poder salir de mi casa, llorando porque era abrir los ojos y... ¿qué me pasó? Yo me considero una persona normal, común, corriente, nada del otro mundo. Me ven, a veces, como un bicho raro. Piensan que el 90% de las cosas que yo hago no las podría hacer, pero sin embargo se sorprenden. Bueno, yo nací en Santa Fe, viví allá hasta los 6 años, 6 años y medio más o menos, que por un tema de separación de mis padres, nos tuvimos que venir aquí, a vivir acá a Buenos Aires, porque nos quedamos en la calle literalmente. Bueno, empiezo a salir con él, quedo embarazada, nace mi hijo, cuando el padre de mis hijas se entera que había nacido el nene. Tengo que reconocer que él le dio el apellido porque Miguel se había borrado, no quería saber nada. Yo permití que él le pusiera el apellido Rodríguez, sin darme cuenta el error que cometía, porque después, el nene, creo que tenía 6, 7 meses, me metió una denuncia que me quería sacar a mis hijas. El nene era muy chiquitito, lo dio a una familia en adopción, y me quedé con mis hijas y de ahí nos fuimos a vivir a devoto. Con mi hermana siempre tuvimos una relación muy particular, debido a la diferencia de edad en esa época. Por hoy la admiro, de la fuerza que tiene, las cosas que hace, no se tira a una cama. Yo a veces que sufro ataques de pánico, no me tomo un colectivo, la veo a ella como va, viene, viaja, estudia, labura. Ella se quedó ciega, sola con el nene y sale adelante. Y en lo que admiro de ella, es todo para mí. Mi papá, que para mí era todo, era mi hombre, falleció cuando yo tenía 21 años por esclerosis múltiple. Una enfermedad que muchos años después yo supe a qué se debía, y la verdad me partió el corazón saber que mi papá había muerto solo y de eso. Pero yo tenía una relación muy particular, porque yo papá lo viví y Floppy no. Floppy a papá no lo vivió. Pero, ¿lo viviste desde qué punto? Yo hay cosas que no me acuerdo. Ahí está. A ver, yo hay cosas que no me acuerdo. ¿Pero padre te usó, te sacó todo, cuando le sacó la radio y la plata que tenía ahorrada, que fuese la...? ¿Te acordás? Vos ya era, ya sabías de eso. ¿Te acordás? No, pero yo no me acuerdo de algunas cosas. Bueno, de eso, jugador empedernido, no le importó nada. Sí me cierro de algunas cosas. A ver, a mí me cierra ahora el por qué nos vinimos de Santa Fe. Porque perdimos todo. Por eso. Pero a mí me cierra después de mucho tiempo. Pero más allá de todo, yo con el sí que tenía alasio... Y con el terminal, esto quedó, no te olvides que él tenía cáncer. Él tenía cáncer, después, bueno, murió de esclerosis. Igual no murió de cáncer. Y vida de mierda. ¿La de ese? La nuestra, hija también, porque la verdad... ¿A qué le podés cambiar a alguien que pasó todo lo que pasó? No podés. Me cuesta entenderla. Porque a veces uno quiere llegar, ¿viste? Decirle, mira a Laura, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y no podés, porque ella tiene su forma de vida. Y de ahí no la sacás. Todos somos responsables y todos somos culpables de las cosas que le pasó. Lamentablemente es así. Lo pasamos como pudimos, zafamos de un montón de cosas. Estamos acá. Y la verdad que no nos podemos quejar con todas las historias y con todas las cosas que uno... Pero la única que te salió relativamente, entre comillas, bien fue esta. ¿Pensá que me contaste esa ella de tu época sadictiva? Sí, sabe de todas mis adicciones. Eso sí que fue un desastre. No, 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 sí salió de todas. Yo creo que todos tenemos en nuestra vida una etapa oscura. Yo la tuve con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo. De hecho con el cigarrillo la sigo teniendo. Y todo empezó por un juego. Yo no pensé que me podía llegar a generar semejante adicción. Drogas, no comía, fumaba todo el día, me la pasaba días enteros de gira, mucho alcohol, mucha joda. Hasta que, bueno, a los 27 años me enteré, tomándome un vaso de cerveza, me enteré que estaba embarazada porque me dieron náuseas la cerveza. Me fui a hacer un test de embarazo y me dio positivo y obviamente, bueno, eso fue mi click. Lautaro, mi hijo, hoy tiene 11 años y fue mi click para dejar absolutamente todo y hoy el único vicio que tengo es el cigarrillo. El padre biológico automáticamente cuando quedó embarazada me dice que no quiere que lo tenga. Que no quería que el tene naciera. Le dije que no se hiciera problema, que yo iba a ser madre soltera, que no lo necesitaba y que se fuera. Que se fuera, que yo sabía muy adentro mío que iba a ser varón y que iba a ser el hombre de mi vida. Poco tiempo después, bueno, conozco al padre del corazón del nene con el que estuve juntada durante 10 años. Un tipo que en un principio era una cosa y después con el tiempo resultó ser otra cosa muy distinta. En un principio sí, era un amor, él lo quería el nene, todo. Él sabía porque yo se lo había contado antes de irme a vivir con él que me gustaban las mujeres. Es algo que él lo supo, que yo no se lo ocultó, no se lo oculté. O sea, se lo oculté en un principio porque jamás pensé en formar una familia con él. Yo después me empecé a enterar de cosas que yo no sabía que él me las había ocultado, que eran más graves que ser los días. Él era esquizofrénico y él a mí jamás me lo había contado. Traté de ayudarlo. Le pedí que fuera el psiquiatra a que se medicara, que hiciera el tratamiento. Obviamente no me escuchó. Fui víctima en varias oportunidades de peleas, de gritos, de malos tratos, de puta de mierda, a lesbiana de mierda, a sos una loca. Él hace poco se fue. Por mí que sea feliz, no me interesa. Pero lo que yo quiero es que me deje vivir tranquila y todavía no lo logro. Lo mejor que me puedo dar pasado en la vida es tener un hijo como el que tengo. Primero varón. Siempre, toda la vida sonía y yo siempre dije que iba a tener un hijo varón. Y lo que yo noto tanto en él como en muchos nenes de la edad de él con los que trato a diario es que son súper solidarios. En particular, obviamente, porque les llevamos de mi vida. Una persona que se quede ciega, ya sea a los 15, a los 20, a los 30, a los 60 años, yo creo que no se termina el mundo. Uno puede seguir haciendo exactamente la misma vida que hacía, nada más que sin los ojos. Yo tengo un compañero, que siempre lo pongo como ejemplo, que se quedó ciego a los 47 años y es ciego, casi sordo, y no tiene ni gusto ni olfato. Y de repente de un día para el otro quedó en coma, quedó abajo de un camión y él la sigue peleando. Tiene 57 años el día de hoy y la sigue peleando y vos lo ves y es un tipo que está entero. O sea, yo pienso, yo tuve una hidrocefalia, tuve una CV, me quedé ciega a los 32. Era a los 47 y con dos hijos chicos. ¿Quién la pasó peor? Siempre que uno tenga voluntad de seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ese día, lo puede seguir haciendo, pero siempre que uno tenga voluntad. Nunca tirarse en una cama y decir, ¿por qué a mí? Nunca tirarse en una cama, porque es lo peor que podés hacer. Gracias. 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 Gracias.